¡Gracias! ¡Gracias! Y también desde luego en los mejores sitios de la historia Entregué una ciudad mucho mejor de la que recibí Y estoy seguro de que recibiré una administración Si ustedes así lo consideran mucho mejor de la que me tocó entregar En cada trienio nos hemos esforzado por avanzar En la hora de la policía municipal con equipamiento y tecnología Contra el robo a casa habitación La producción pública permite todos los niveles del gobierno Que quede claro, vamos con una competencia de elección y de políticas Para hacer posible asegurar el futuro que el gobierno se merece ¡Gracias!